Y tendremos además los controles antidopaje, que son los de rutina en todas las vacaciones. ¿En qué carreteras le van a dar prioridad a ustedes? ¿En qué zona va a haber mayor presencia? La presencia va a estar básicamente en las principales carreteras del país a nivel nacional. Todas las carreteras, ya sea si se desplaza para Santa Ana, tendríamos presencia policial, tanto también del Viceministerio de Transporte, para la zona de la Costa del Sol, para la zona de la Libertad y para los principales lugares turísticos que las personas están, digamos, frecuentando en esta vacación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.